Para registrar su hoja de vida, ingrese a la página del Servicio Público de Empleo. Seleccione Busca Empleo. De clic en Acceso Buscadores y luego en Regístrese. La plataforma solicitará un correo electrónico y confirmación. También un tipo de documento, número y confirmación del mismo. A continuación, deberá diligenciar sus datos básicos. En Prestador de su preferencia, seleccione Caja de Compensación de Fenalco del Tolima con Fenalco Tolima y un punto de atención. Deberá aceptar los términos, condiciones y tratamiento de datos. Para finalizar, dé clic en Crear Cuenta. Complete sus datos básicos, concentrando la atención en su perfil laboral y los cinco cargos de interés. Posteriormente, ingrese a la pestaña de Educación e ingrese sus títulos educativos. En la experiencia laboral, seleccione Cargo Equivalente y describa como mínimo tres funciones principales. Educación informal. Si usted ha realizado capacitaciones como cursos, diplomados, seminarios, certificación por competencias y talleres, regístrelos y tenga en cuenta que estos estén actualizados. Finaliza su registro agregando los idiomas y habilidades que domina. Le recomendamos diligenciar al 100% la hoja de vida. De lo contrario, no podrá postularse a vacantes. Recuerde que usted puede hacer el registro de hoja de vida de manera presencial en las agencias. No se desanime si no es escogido. Recuerde que estos procesos son muy exigentes y se pueden presentar para un solo puesto de trabajo más de 100 hojas de vida. En alguna parte está la puerta abierta. Usted la puede encontrar. Así que siga aplicando. ¡Gracias!